La vida en Krasnoyarsk para un estudiante es excelente, debido a que cuentan con un instituto de alto reconocimiento a nivel... La vida en Krasnoyarsk La ciudad Krasnoyarsk pertenece a Rusia y se encuentra dentro del continente asiático, cerca de las orillas del río Ginesay. Es un territorio con más de 2 millones de metros cuadrados. La localidad es un gran centro cultural, económico e industrial. La vida allí suele ser muy alegre y placentera. Para conocer más acerca de esta gran ciudad de Rusia, quédate hasta el final del video. El clima en Krasnoyarsk El clima en esta ciudad es bastante cómodo. Los veranos suelen ser moderadamente nublados y los inviernos son secos, fríos y también nublados. Durante el año se encuentran temperaturas mayormente de menos 21 grados centígrados a 25 grados y muy pocas veces se encuentra en menos 34 grados o sube a más de 31 grados. No olvides que podemos ofrecerte asesoría gratuita para estudios universitarios, dejando tu WhatsApp o correo electrónico en los comentarios. La mayoría de los turistas prefieren viajar en épocas del año donde sea más caluroso, que sería a mediados de junio hasta los primeros días de agosto. Sin embargo, la vida en Krasnoyarsk con respecto al clima es muy satisfactoria, ya que sus temperaturas prácticamente son reguladas. ¿Qué universidad tiene esta ciudad? La vida en Krasnoyarsk para un estudiante es excelente, debido a que cuentan con un instituto de alto reconocimiento a nivel mundial. Esta ciudad cuenta con la Universidad Federal de Siberia, la cual se basa en la educación, innovación e investigación, siempre promoviendo a los nuevos conocimientos a través de excelentes tecnologías para el desarrollo y la formación estudiantil. Coméntanos de qué otra ciudad de Rusia te gustaría conocer más información. Si deseas estudiar en Rusia, puedes solicitar asesoría gratuita en www.estudianrusia.com y gustosamente te atenderemos. Alcanza tus metas, estudia lo grande, estudia en Rusia. Si te gustó este video, comenta, dale like y compártelo con tus amigos. Ah, y por supuesto, suscríbete. ¡Suscríbete!